Para el Cabo César, Gustavo, Valencia, Zárate, el 14 batallón de infantería, siempre leales. 14 batallón de infantería, testigo de la lealtad de un soldado en la mojonera, Jalisco. César, Gustavo, Valencia, Zárate, el nombre, se reclasificó en el pelotón de transmisiones, ascendiendo a cabo pues era bueno en su jale. Como Tangunión 2 se conocía su clave, realizando operativos en Jalisco y Michoacán, anduvo por Nayarit, Sierra Madre Occidental. En Durango y Zacatecas también anduvo el soldado, alerta en la comitiva, operaciones de alto impacto con el Harris preparado y el G3 que no fallaba. Cuando se daba misión, el Cabo no se rajaba, siempre listo pa' lo que viniera, pues era muy valiente uno más de la Sedena. Cinco años en activo, como el mono conocido, pa' detonar su fusil, era bueno y efectivo. Sin el arma del mando, la unidad no se mueve, en las operaciones de aliada traen a la muerte. En el 14 batallón de infantería, fue forjado cinco años, prestó servicio el Cabo César Gustavo. Sin el arma del mando, la unidad no se mueve, en las operaciones de aliada traen a la muerte. En el 14 batallón de infantería, fue forjado cinco años, prestó servicio el Cabo César Gustavo. Este 2004 nunca lo va a olvidar, fue cuando hizo su cabir en quinta región militar. En donde se forman hombres con disciplina y valor, y pa' sus antigüedades no se olvida la mención. Para el Cabo Diablo y Cabo Víctor Anguiano, para el Cabo Giovanni como el voz apodado. Para el Cabo Landeros, todos fueron bien fletados y pa' sargento primero, saludo a Domingo Ram. Mencionaba a su compita, pa' Olivares Meléndez, cabo de transmisiones con el Harris pendiente. Fue en ese cabir donde forjaron sus almas, y en cualquier evento su adiestramiento mostraba. Un beso pa' sus amores, que son dueñas de su vida, para su esposa angélica y para su pequeñita. Que las ama demasiado, ellas son su mundo entero, en consentir y quererlas ahora dedica su tiempo. Sin el arma del mando, la unidad no se mueve, en las operaciones de aliada traen a la muerte. En el 14 batallón de infantería fue forjado, 5 años prestó servicio, el Cabo César Gustavo. Sin el arma del mando, la unidad no se mueve, en las operaciones de aliada traen a la muerte. En el 14 batallón de infantería fue forjado, 5 años prestó servicio, el Cabo César Gustavo. Salud especiales para su papá y su mamá Y para sus hermanos que siempre lo apoyaron